La popular plataforma Variety ha descubierto en exclusiva que un spin-off de Wandavision, protagonizado por Catering Hand, está en desarrollo en Disney Plus por Marvel Studios. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte, si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. Catering Hand volvería a interpretar el papel de Agatha Harkness en la serie, la cual, según las fuentes, ha sido descrita como una comedia oscura, aunque los detalles exactos de la trama permanecen en secreto. La escritora principal de Wandavision, Jack Schieffer, actuaría como escritora y productora ejecutiva del proyecto. Si la decisión avanza, sería el primer proyecto que Schieffer ha establecido con Marvel, desde que firmaron un acuerdo general con ellos y con 20th Television en el mes de mayo. Sin embargo, al igual que con todos los proyectos en desarrollo, Marvel Studios se mantiene callado en este. En Wandavision, Hand comenzó interpretando el papel de Agnes, la vecina intermetida de Wanda y Vision, antes de que se revelara que en realidad era Agatha, una poderosa bruja. En los cómics de Marvel y la serie, se muestra que Agatha sobrevivió a los juicios de las brujas de Salem, y es más que un rival para Wanda, también conocida como la Bruja Escarlata. Cuando los espectadores la vieron por última vez en el final de Wandavision, Wanda atrapa a Agatha en Westview, usando sus poderes para obligarla a volver a su personaje de Agnes. El público espera ansiosamente el regreso de la Bruja Escarlata en Doctor Strange el próximo año, así que parece que Marvel ha lanzado la noticia de este spin-off como otro truco bajo la manga para los fanáticos de la serie. ¿Y tú? ¿Estás entusiasmado por volver a escuchar Agatha All Along? Cuéntanos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!